Yo llevo ya esto cerca de 25 años, dándole forma, insistiendo, insistiendo en alguna u otra forma. Muchos señores que ahora han sido gobernantes y que son gobernantes, han prometido el cielo y tierra y todo, pero solamente en campaña. ¿En campaña electoral? Eso, en campaña, exactamente. O sea, usted se la pasa entonces pidiendo apoyos a los municipios distritales, al provincial y al gobierno regional. ¿Y quién le apoya? ¿Qué institución la pública le apoya? Serio, tranquilo, normal, normal, le diga usted. Es difícil decirle eso porque hemos tocado tantas puertas, tantas puertas que hemos tocado, y del 100%, el 1% de suerte que hemos tenido que nos han apoyado. Entonces yo creo que hay falta de identidad por parte de nuestras autoridades, que espero que algún día no muy lejano se concretice. ¿Por qué? Porque ya es tiempo que nuestra tierra ahí tenga su propia orquesta sinfónica, institucionalizada por un gobierno regional, por un gobierno municipal, etcétera, etcétera, y que ellos tomen las viendas como es, como se hace en otras regiones, que sí las hay. Todo lo hacemos por el amor a la camiseta, en este caso los padres de familia son una parte fundamental para que nuestra orquesta se mantenga, y las actividades que en alguna u otra forma hacemos para poder llevar a cabo múltiples actividades dentro de un concierto, un evento, los encuentros nacionales, los viajes, los pasajes, en su mayoría los propios padres de familia asumen esa responsabilidad. Eso, ¿verdad? Eso de pelear por la camiseta aquí es un hecho real, concreto, contundente, ¿no? Dentro del grupo de niños o de jóvenes que yo tengo, hay algunos niños y jóvenes que pueden hostiarse un instrumento o pagar una hora y otra, en fin, pero no todos tienen las mismas condiciones por los diferentes instituciones educativas que vienen. Yo voy yendo en instituciones, tanto públicas como privadas, entonces de ahí voy sacando, dándole ese empujoncito para que ellos puedan, pues, sobresalir en el campo musical. Y por ahí los motivos cuando llevo algunos eventos o unos conciertos, y los chicos son, pues, estonjitas y son aptos para poder hacer cosas interesantes dentro de lo que es la música sinfona. O sea, usted se la pasa entonces pidiendo apoyos a los municipios distritales, al provincial y al gobierno regional. ¿Quién le apoya? ¿Qué instituciones públicas le apoyan? Serio, tranquilo, normal, normal, le diga usted. Es difícil decirle eso porque hemos tocado tantas puertas, tantas puertas que hemos tocado, y del 100%, el 1% de suerte que hemos tenido que nos han apoyado. Entonces yo creo que hay falta de identidad por parte de nuestras autoridades y espero que algún día no muy lejano se concretice. ¿Por qué? Porque ya es tiempo que la tierra ahí tenga su propia orquesta sinfónica institucionalizada por un gobierno regional, por un gobierno municipal, etcétera, etcétera, y que ellos tomen las viendas como es, como se hace en otras regiones, que sí las hay, con sus problemas, todas esas cosas, pero sí las hay. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Sancai. Durante seis a ocho años ellos han venido evolucionando la música académica. Tienen una orquesta sinfónica consolidada con instrumentos de cuerda, viento y percusión, más tienen un coro de niños de 60 a 80 integrantes. Y la mayoría de esos niños y jóvenes que forman parte de esa sinfónica son niños de extrema pobreza. Profesor Campos, pero usted no se cansa tanto de estar, yo no sé si mendigando es la palabra, pero pidiendo ayuda, pidiendo apoyo a tanta autoría pública insensible, que no ve que este es un proyecto tremendamente importante para rescatar, para poner en valor, no solamente la cultura, sino también para que de repente potencien estos niños y puedan ser artistas en el futuro por su cuenta. No ve nadie esto. ¿Usted hasta cuándo va a estar en ese plan? Mire, tiene muchísima razón. Bueno, yo soy apasionado por lo que yo hago, pero el cuerpo no es lo mismo, me espumbo. Yo llevo ya esto cerca de 25 años dándole forma, insistiendo, insistiendo en alguna u otra forma. Muchos señores que ahora que han sido gobernantes y que son gobernantes, han prometido el cielo y tierra y todo, pero solamente en campaña. ¿En campaña electoral? Eso, en campaña. En campaña, exactamente, ¿no? Y como por ahí de los maestros que somos, o sea, actualmente somos una red de orquestas que sumamos cerca de ocho sinfónicas a nivel nacional. Y entonces, lo que hemos visto durante gobierno, el gobierno solamente es un saludo a la bandera. A la bandera, increíble, ¿no? Nada más. Dígame. Porque la cultura no acaba en que tú le das un bombito, un platillo. No, eso hay que ser un seguimiento. Sostenerme. Por eso de que nuestro pueblo o nuestros pueblos están como están, por falta de sensibilidad. Y la música es una de las artes que da eso, sensibilidad. Otro perfil. No es que la música forma músicos, no. No, la música forma nuevas personas, con nueva forma de pensar, ¿entiendes? Sí, claro. Porque eso es lo que la gente o nuestra comunidad no entiende. No ve, no le interesa, además, ¿no? Bueno, vamos a ver cosas positivas, a ver. ¿Qué van a preparar para este evento que ha organizado la NEAIC? Bueno, mire, ahorita tenemos un grupo de cuatro a cinco jóvenes que vamos a hacer música peruana. Dentro de lo que van a, unos van a tocar el violín, otros van a cantar. Porque usted sabe que los papitos, pues, difícilmente te van a decir, anda, hijo, para tal o cual, dicho, están muy restringidos por las cosas que estamos viviendo. Entonces, yo, dentro del grupo que yo tengo, tengo acá, que es mi familia, que ellos tocan también, forman parte de la orquesta, y este grupo pequeño va a hacer música con violín, música en canto, música en dúo, música en trío. Todo lo que es música peruana, valga la redundancia, porque se celebra una fecha importante en nuestro cancionero peruano, y también hay que darle el chiquial que merece. Bien, profesor, vamos a cruzar el dedo a aquellos que nos gusta el arte para que usted no se canse de seguir apoyando estos valores ante la indiferencia de tanto corrupto, tanta autoridad pública que llega por las elecciones estas, y que después se olvida de todos nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias por esta entrevista, y bueno, y saludar a todos, a todos mis hijos musicales que nos están escuchando, y que nos ven también, y que vamos a continuar con esta brecha de la música, de la cultura que tanta falta nos hace en esta región, en el Perú, en el mundo. Un abrazo. Gracias, gracias.